¿Cómo se realiza el experimento de Torricelli? Nos dicen que se realiza el experimento de Torricelli. Para ello, hemos vuelto a colocar por acá el recipiente con un tubo de ensayo. ¿Pero qué dice acá? En un lugar donde la presión atmosférica... Mira, acá está la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión atmosférica de lugar a... de lugar? Porque no sabemos en dónde estamos. Oye, esa presión atmosférica dice que vale 0,8 atmósferas. Ahí está. ¿Correcto? Mira, ve. La columna del líquido que se ha levantado debido a esa presión. Tú sabes perfectamente que si acá le llamo M y acá le llamo N, la presión en M y la presión en N son iguales. ¿Pero quién está por encima de N? El líquido. O sea, la presión del líquido... Ojo, que como es un experimento de Torricelli, este es un vacío. No te olvides. Significa entonces que la presión del líquido acá y la presión... Oye, por encima de M está a la atmósfera. Es igual a la presión atmosférica. De lugar. No te olvides. De lugar. Muy bien. ¿Cómo se calcula la presión del líquido? Densidad del líquido. Aceleración de la gravedad. Ahí está la altura. Presión atmosférica. 0,8 atmósferas. ¿Pero cuánto vale una atmósfera? 1,1 por 10 a la quinta. Pero 1,1 lo puedo escribir como 101 por 10 al cubo. Qué interesante, ¿no? Te pregunto, ¿cuánto vale la densidad del líquido? 0,8 gramos por centímetro. Pero hay que multiplicarlo por mil para que esté en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, como la densidad del líquido es 0,8 gramos por centímetro cúbico, lo multiplico por mil, sí o no sería 0,8 por mil. Qué bonito. La aceleración de la gravedad, dato, 9,8. Ahí está. Por la altura. Esto es igual, uy, mira, a ver, 0,8 por 101 por 10 al cubo. Qué bonito. Estos dos se van. ¿Y qué me queda? 101 y el 9,8 lo mando a dividir. ¿Y cuánto es 101 entre 9,8? Correcto. 10,3 metros. Aproximadamente, ¿verdad? 13,4 metros. ¿Qué 2,4 metros. ¿Qué 2,4 metros.